Fue Sara García y soy la primera mujer en competir en el Dakar sin asistencia. Sara, qué ganas de verte, de pillarte por aquí, que nos cuentes cómo fue ese Dakar al que tú te fuiste como cuatro días antes para hacer los preparativos, porque era la primera vez que una española se presentaba sin asistencia. Ha sido el primer año que había mujeres en esa categoría, éramos otra rusa y yo, y la verdad que la gente estaba muy expectante para ver cómo nos las arreglábamos para sobrevivir en esa categoría, porque la verdad que la palabra es supervivencia. Yo tuve este problema eléctrico y ella sí que consiguió terminar, o sea que yo creo que queda demostrado que las mujeres podemos. Vamos a ese momento que yo no voy a decir nada, porque lo mejor es que veamos esto. ¡Suscríbete al canal! Pero qué duro, Dios mío. Es que esos lamentos tuyos lo dicen todo, Sara. Sí, hicimos todo el sistema de cableado nuevo porque lo tratamos de simplificar al máximo. Además llevamos un montón de sistemas de navegación y de balitas de posicionamiento para que todo sea muy seguro y bueno, pues algo habrá fallado seguro que... No lo sabéis todavía, ¿no? No, porque estuvimos tres horas tratando de arreglar la moto porque llevábamos las dos Yamahas, eran exactas, las había preparado mi padre y AM Design y era la preparación exactamente igual para esto. Si nos pasará algo, tampoco llevas todas las herramientas necesarias encima porque, bueno, vas a pasar 12 horas encima de la moto, no vas a llevar 15 kilos de herramienta encima, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo lo que teníamos hicimos todo lo posible y no fuimos capaces de encontrar ese fallo que seguro que era algo mínimo. Entonces, yo lo que tenía miedo era, oye, si le pasa a Javi lo mismo... ¡Venga, gordo, tira tú! ¡No quiero! Joder, qué pringado, nos teníamos que haber dado la puta vuelta, tío. Estaba gordo, no se puede hacer nada, ya está. Te veíamos a ti, gordo, vete, y él te decía, no, no me voy, me tenía que haber vuelto antes, y tú, no, por favor, vete. Y ahí era como un, vete, que quiero que tú sigas con la aventura que emprendimos juntos. ¿Qué momentos también tan duros, no? Sí, al final, bueno, es tomar una decisión en un momento crítico, que siempre es difícil, pero hay que tener la mente fría, eso también lo hemos entrenado, y yo creo que tomamos la decisión correcta. Le quedaba muy poquito. Le quedaba muy poco tiempo, quedaban aún unos 60 kilómetros para llegar, y era como, oye, mira, vete, porque si no, ni voy a llegar yo, ni vas a llegar tú, y tienes que acabar por los dos, o sea que... Lo que quedó claro es que Javi Vega es compañero ante todo, y que primaba el estar contigo al terminar ese reto, ¿no? Sí, qué bonito. Bueno, y tu padre, él quiso ir al suyo, a los Dakar, a los que estaba, ¿no? Pero cuando tú dijiste que ibas, ¿qué? ¿Te apoyó como padre o dijo, oye, es que hija, esto es demasiado duro? Él dijo, estás locos. A ver. Estás locos. No, yo no vuelvo a ir, yo tal, pero bueno, al final él siempre, como siempre digo, es mi talismán, ¿no? Y me acompaña a todos lados, siempre me da un montón de consejos, sobre todo, bueno, porque él ya ha vivido la carrera, es verdad que ahora en Sudamérica es bastante diferente, pero la esencia sigue siendo un poco la misma. ¿Hay algún consejo así que tú te hayas quedado especialmente que digas, qué bueno, esto no lo tenía en cuenta? Cuando puedas comer, come, cuando puedas dormir, duerme, y cuando puedas ir al servicio, vete, porque igual no hay otro momento para ello. Aprovecha, ¿no? Ese consejo tan básico, tan importante, ¿no? Tienes realmente que seleccionar muy bien en qué gastas tu tiempo. Ducharte nos duchamos como al cuarto día, será como, no, no, aquí hay que priorizar y lo que hay que hacer seguro es la mecánica, dormir y comer. Vale, pues ya está, solo hacemos eso. Yo me voy a ir un poco atrás, porque fíjate, puede que haya mucha gente que nos esté viendo y que diga, yo le cogí un chico joven, o una chica, yo le cogí miedo a la moto cuando era pequeño, yo creo que ya no subiré. No, es que a ti te pasó eso, porque tú te subiste con tres años, ¿no? Sí, yo empecé muy, muy chiquitita, con tres añitos, mi padre me compró una Peewee y, bueno, yo iba con él, iba muy bien, iba perfecto, y de repente un día me di una leche bastante gorda y le cogí mucho miedo. Y, bueno, hasta tal punto que hasta los 14 años que me saqué la licencia de scooter y ya empecé a andar con naderos por Zamora, ya le volví a coger un poco la confianza a las dos ruedas y le dije a mi padre, bueno, yo creo que quiero probar esto del campo otra vez, a ver si le vuelvo a coger el hilo, ¿no? Y, bueno, empecé a los 18 a competir en motocross y hasta ahora. Y hasta ahora ya imparable, que cuáles son los siguientes retos que tienes tú ahí en tu horizonte que dices, yo quiero volver a hacer. ¿Vas a volver al Dakar? Sí que me gustaría, yo creo que soy bastante cabezona y me gusta acabar lo que empiezo, ¿no? ¿Y sin asistencia? Sí, me gustaría, a ver, yo creo que con asistencia es otra carrera, ¿no? O sea, es una carrera, no una aventura, ¿no? A mí lo que me gusta es ese luchar contra ti mismo. Pero bueno, vamos poco a poco, en principio ese es el proyecto que queremos lanzar, Dakar 2020 otra vez original by Motul, a ver si somos capaces. Me imagino que respaldada por todos los sponsors que te veo aquí, que llevas en la manga. Sí, al final, bueno, son los que conseguimos acudir al Dakar y realizar el proyecto que realmente marca un punto de inflexión en el mundo de la mujer y que es 100% apoyable. Ahora estamos en el MSI, en el Motorsport Institute, que es un centro de referencia a nivel mundial por todas las prestaciones que en él se dan, ¿no? Tú estás fichada aquí, lo estás como ingeniera mecánica también por la experiencia que tienes. ¿Qué es lo que haces exactamente y qué crees que aporta el MSI? Bueno, yo soy la directora del centro tecnológico, es donde se desarrollan todos los proyectos de I más D y de ingeniería, también damos parte de la formación y, bueno, la verdad que es un súper placer trabajar aquí porque contamos con tecnología de último nivel y siempre estás aprendiendo. Además estoy rodeada de muy buenos profesionales y la verdad que es un placerazo. O sea, cuando Teo Martín te fichó, tú te dibujaste esa sonrisa que tienes casi permanente, ¿no? Y dijiste, guau, grandísima oportunidad. Pues te deseamos mucha suerte aquí en el MSI con todos los proyectos que lleváis a cabo, por supuesto fuera y con ese Dakar que se ve en el horizonte. Muchísimas gracias. Gracias.